La Dirección Municipal de Desechos Sólidos de la Alcaldía Capitalina, en coordinación con otras instituciones, realizó una jornada de limpieza en el río Aselguate. Este día estamos varias organizaciones de aquí de San Salvador, también está por ahí el presidente del FUNAT que nos está acompañando, parte de la Dirección de Desechos Sólidos, distritos y diferentes descentralizadas de San Salvador, de la Alcaldía de San Salvador, pues en este evento que ha sido organizado por la Dirección de Desechos Sólidos en su área educacional, en la limpieza de un kilómetro del río Ojo Quebrada de la Aselguate, que es una de las quebradas que atraviesa San Salvador. En esta jornada participaron más de 300 voluntarios, quienes reconocen la importancia de tener una conciencia ecológica. Me parece que es muy importante ya que el medio ambiente sufre mucho debido a las acciones del ser humano y es importante que nosotros limpiemos este río para tener una agua descontaminada, que no, o sea, muchos sabemos cómo es el problema del agua y es importante tener los ríos limpios y no tirar basura. Creo que es una buena idea y que deberían hacer como más actividades y no solo de limpieza, sino también de educación, porque ya lo, como lo mencionaban, este problema de la contaminación va mucho más allá de solo una limpieza. La verdad que tenemos que tener una conciencia ambiental y es sumamente atractivo para parte de la población que represento. Es muy bueno, la verdad. Tenemos que seguir adelante con esto. Durante esta jornada en el río Asilguate también se realizaron actividades como limpieza y canalización de la fluente, chapoda y extracción de residuos. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.